Los Backrooms ha sido una creepypasta que se está haciendo famosa en las redes sociales. Pero, si quieres disfrutar del terror, la ansiedad y desesperación de andar en alguno de los distintos niveles de estos Backrooms, entonces te recomiendo este juego multijugador que nos permitirá vivir la experiencia de perdernos en un Backroom. En este juego es importante mantener el silencio, pues cada sonido podría atraer a una de las distintas entidades que habitan en los niveles del juego, por eso no es buena idea usar constantemente el micrófono con nuestros amigos. Escape the Backroom es un juego para PC que se encuentra en desarrollo, pero ya lo puedes adquirir anticipadamente en la tienda Steam por 8 dólares con 99 centavos. Y así podrás disfrutar del terror de estar perdido en un Backroom, fuerte en no caer en uno real en tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!